Música Bueno, a las 7, 7 y media de la mañana con todo el personal, lo que es servicio y obras públicas, bueno, se va a implementar la modalidad de ir por los barrios, por ahí si lo estábamos haciendo, ¿no? Pero por ahí venían 5, 6 personales y limpian 2, 3 cuadras y después venía la gente de servicio a terminar, así que bueno, ahora hemos optado por directamente venir con todo el personal municipal, somos más de 20 personas trabajando, íbamos metido el trastor para cortar la cancha, bueno, los espacios verdes, que ya están los yuyos altos de nuevo, hemos limpiado el cordón cuneta de todo el barrio, ¿no? Con pala y pico están los muchachos limpiando, bueno, ahora está la gente de iluminación, ha prendido todas las luces para dejar todo el barrio en condiciones, ¿no? Y bueno, era un reclamo ya de hace rato, los vecinos, ¿no? Por ahí acá al barrio, la caravana, por falta de tiempo, por falta de coordinación, por ahí no nos acercamos acá al barrio y bueno, hoy día ya al charlar con los vecinos, los días pasados, bueno, hemos decidido empezar esta campaña por acá, por este barrio, ¿no? Así que si ustedes van a hacer un paneo, se ha hecho una limpieza general de prácticamente todo el barrio, acá la caravana, bueno, los barrios que están atrás también, están las máquinas sacando las tierras que se habían acumulado, bueno, al costado de la finca también por ahí la gente tiraba todos los escombros, mucha suciedad, así que se está limpiando todo, ¿no? Y hay un par de, dos o tres pérdidas de agua de los bandes también que ya se le ha comunicado agua de los bandes, bueno, está acá en la escuela 37, ya enseguida va a estar por acá arreglando, así que calculamos que hoy, quizá mañana, ya quede todo este barrio en condiciones, ¿no? Y bueno, los vecinos por ahí que se veía mucha suciedad en los cordones, ¿no? Por ahí sería bueno también que los vecinos los limpien, bueno, porque son ellos los que están viviendo acá en el barrio, ¿no? La municía viene hoy limpia, todo va a dejar en condiciones, pero no lo va a poder hacer todos los días, ni capaz que vengamos una vez al mes por acá, ¿no? Porque son muchos barrios los cuales hay que dar respuesta, así que bueno, se haya dejado todo en condiciones para que las aguas corran, todo, así que bueno, pero los vecinos también un poquito de colaboración, porque por ahí también se ve que hay muchos lotes que están vacíos y la verdad que Yuyo está bastante alto en los lugares. Gracias.